12.04, volvemos con mucho humo, vamos a estar hasta la 1, acompañándote hoy ya es viernes, así que después a disfrutar el fin de semana. Nosotros tenemos para contarte que vuelve Paraná Malbec en esta tercera edición, vinos de verano para este 2024. Han pasado dos años desde que se celebró la última vez la mayor feria de vinos de la provincia de Corrientes. Este 2024 se renueva y se va a presentar oficialmente la vuelta de Paraná Malbec en esta tercera edición. La productora del evento, que es Ever, presenta este formato sunset de verano y se va a brindar vinos frescos, vinos de verano, espumantes, vinos blancos, vinos dulces, rosados, tintos suaves. Este concepto va a ser nuevo y distinto dada la época del año donde amerita una degustación de este tipo de vinos, con la finalidad de dar a conocer al público alternativas distintas de las diferentes variedades de nuestros vinos argentinos. Todo esto acompañado de degustaciones de gastronomía local. Cabe mencionar que Paraná Malbec nace en el 2019, donde ha recibido alrededor de 2.500 personas y se ha destacado de una manera notable como evento provincial, recibiendo público de todo el litoral argentino y también desde los vecinos países de Paraguay y Brasil. En aquel momento habían asistido 20 bodegas de todo el país. Luego esta primera edición, en el 2019, en el 2021, se convocó a más de 40 bodegas y más de 3.000 personas durante los dos días del evento. En esta ocasión, Paraná Malbec será de un solo día y en formato sunset de verano y vinos frescos. La propuesta es imperdible para los amantes del vino y también para aquellos que por ahí no conocen tanto y lo desean hacer. Dado el contexto y la temática del evento, este se va a llevar en las instalaciones de Jack Tower, donde además van a estar presentes DJs en vivo, van a ver sorteos, shows y demás sorpresas. Vamos a dar ya en los próximos días más novedades sobre la fecha y detalles para que puedan sumarse a la experiencia Malbec en su tercera edición.